El Camino de Pará 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 Una nueva región cóndor Nos cae otra vez Ternita, volver a ver Me entiendo a la gente Me entiendo como ayer Ternita, volver a ver La historia se le pinte Ternita, volver a ver La historia se le pinte Ternita, volver a ver Ternita, volver a ver Ternita, perdido chica Ternita, volver a ver 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 Ternita, volver a ver